Hola a todos, soy Ryo. Después de hacer ejercicios duros, por ejemplo, después de ir al gimnasio, hacer jogging, o andar en bicicleta, etc. Generalmente las personas quieren comer algo. En este caso sería mejor comer alimentos que pueden aumentar la eficacia de ejercicios, o reducir los efectos secundarios de ejercicios. En el video de hoy compartiré con ustedes 3 alimentos que ustedes deben comer después de hacer ejercicio, para obtener mejores efectos de ejercicio. Número 1. Salmón. El ejercicio excesivo puede dañar nuestros músculos, pero la proteína rica en salmón ayuda a recuperar y regenerar los músculos dañados. Además el salmón es muy rico en vitamina D, la cual ayuda a generar y fortalecer los músculos. También es muy rico en ácidos grasos omega 3, que ayudan a controlar las hormonas, así que inhiben el apetito, y como resultado, nos ayuda a perder peso. Ustedes pueden comer atún en lugar de salmón. Número 2. Leche. La leche es muy rica en proteína, así que ayuda a generar la masa muscular. En especial, la caseína, que es una fosfoproteína presente en la leche, se digiere y absorbe lentamente. Así que permaneciendo en el cuerpo durante mucho tiempo, genera los músculos por largo tiempo. Según estudios, beber leche dentro de una hora después del ejercicio es más eficaz para ganar la masa muscular. Número 3. Quenquibre. El quenquibre es rico en dos componentes, sinquerona y shogaol, los cuales ayudan a aliviar el dolor muscular tras hacer ejercicio. Además de este beneficio, el quenquibre promueve el metabolismo y contiene un componente llamado quenquerol que ayuda a promover la circulación sanguínea. Así que ayuda a calentar nuestro cuerpo y aumentar el sistema inmune. Por otro lado, hay unos alimentos buenos si se come antes de hacer ejercicio. Son el café y la avena. El café ayuda a mejorar la resistencia física durante hacer ejercicio. La cafeína en el café estimula a los músculos a usar la grasa antes que los carbohidratos como fuente de energía. Por lo que beber café antes del ejercicio es efectivo para perder peso también. Además, el efecto despertador de la cafeína también ayuda a reducir la fatiga durante el ejercicio hasta 60% al máximo. Antes de hacer ejercicio, es mejor comer la avena en lugar del arroz. La avena es muy rica en fibras alimentarias y beta-glucano, los cuales hacen que la comida se tiquiera y absorba en el estómago lentamente. Así que la avena ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre y la energía durante hacer ejercicio. Pero por lo contrario, hay algunos alimentos malos si se come antes de hacer ejercicio, aunque generalmente se consideran como alimentos beneficiosos para la salud. Esta vez compartiré con ustedes 5 clases de alimentos y comidas que no deben comer antes de hacer ejercicio, porque estas clases de comidas pueden reducir el efecto de ejercicio, o en el peor de los casos, pueden ser perjudicial para nuestra salud inesperadamente. Número 1. Comida frita. La comida frita tarda mucho tiempo en ser asimilada por nuestro organismo, causando una digestión pesada. Además, afecta negativamente a la circulación sanguínea, elevando la viscosidad de la sangre. La grasa afloca el músculo del esfínter entre el esófago y el estómago, así que puede causar el reflujo de jugo gástrico y el ardor del estómago. Número 2. Comidas hechas de carbohidrato refinado. El carbohidrato refinado se encuentra en los alimentos procesados, tales como los dulces, snacks, chocolates y pasteles, hechos de arroz blanco, harina de trigo y azúcar blanco refinados. Número 2. El carbohidrato refinado tiene un alto índice glucémico, así que tan pronto se absorbe en nuestro cuerpo, se elevan mucho los niveles de azúcar en la sangre. Además, promueve la secreción de insulina. Por esta razón, hace que el azúcar se acumule en nuestro cuerpo, en vez de ser utilizado como energía cinética. Debido a la caloría alta y la nutrición baja, esta clase de comidas no es útil para bajar de peso o aumentar masa muscular a través del ejercicio. Número 3. Verduras verdes. Antes de hacer ejercicio, es mejor no ingerir las verduras verdes que contienen la abundante fibra alimentaria, tales como lechuga, brócoli, etc. Suena raro, ¿no? Ahora les explico la razón. Es porque la fibra alimentaria de verduras verdes se descompone por las bacterias del intestino grueso, y en este proceso se generan el hidrógeno, el metano y el dióxido de carbono, etc. Y eso puede provocar el vientre hinchado, o sea, la distensión abdominal. Por la misma razón, es mejor evitar el ingerir las semillas también antes del ejercicio, ya que contienen mucha fibra alimentaria. Número 4. Comida picante. La comida picante tarda mucho tiempo en ser asimilado por nuestro organismo. En especial los compuestos tales como la capsaicina y la sinigrina, que resultan un sabor picante, irritan la mucosa gástrica. Así que si los comemos antes del ejercicio, pueden provocar el dolor y el ardor de estómago y el vómito. La capsaicina se encuentra en chiles, y la sinigrina en mostaza. Número 5. Bebidas y agua gaseosas. Si tomamos las bebidas y agua gaseosas antes del ejercicio, se disminuye el efecto del ejercicio, y pueden provocar el dolor de estómago a causa de la ventosidad. Además contienen mucho el azúcar y los endulcorantes artificiales, que son perjudiciales para la salud. Y el agua gaseosa puede aumentar la secreción del fugo gástrico. Por esta razón, en especial los pacientes de la úlcera de estómago, o el síndrome del intestino irritable, deberían evitar tomarlas antes del ejercicio. En este mundo hay innumerables alimentos, y en el caso de algunos, cuando los comemos en la mañana, son más beneficiosos para nuestra salud. En otras palabras, es mejor comerlos en la mañana que en la tarde o noche. A continuación, compartiré con ustedes cuatro alimentos representativos que debemos comer en la mañana para obtener mejores efectos en nuestro cuerpo. Aunque por supuesto, se puede comerlos en la tarde o noche, pero es más recomendable comerlos en la mañana. Número 1. Patatas. El almidón en las patatas ayuda a proteger nuestro estómago. Además, las patatas son muy ricas en vitamina B5 y C, que fortalecen las membranas mucosas del cuerpo. Tales eficacias de las patatas duran más tiempo cuando se come con el estómago vacío por la mañana, cuando se secreta menos ácido estomacal. Número 2. Zanahorías. Las zanahorías que son ricas en vitaminas, caroteno y celulosa, los ayudan a recuperar la energía y revitalizar el cuerpo cuando se las come de la forma de jugo natural por la mañana. El betacaroteno, un nutriente representativo de las zanahorías, es abundante en la cáscara, así que les recomiendo a ustedes consumirlas sin pelar la cáscara. Número 3. Tomates. Los antioxidantes tales como licopeno, luteína y betacaroteno que se encuentran en tomates, tienen la virtud de bajar la presión arterial. Por otro lado, dado que la presión arterial es más alta por la mañana, comer tomates por la mañana, ayuda a normalizar la presión arterial. Además, los tomates contienen sustancias que ayudan a la digestión, por lo que en el caso de las personas con mala digestión, es mejor comerlos después de la comida. Número 4. Biel. Comer la miel por la mañana, da energía y vitalidad a nuestro cuerpo, así que ayuda a despertarnos. También la miel tiene la virtud de promover la utilidad gastrointestinal, así que ayuda a aliviar el estreñimiento. Dado que la miel es un monosacárido formado por más del 80% de azúcar, se absorbe fácilmente en el cuerpo como fuente de energía y es muy nutritiva. Si a ustedes les cuesta comer solo miel, por supuesto podrían comerla junto con té o leche. Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor pulsen el botón de me gusta, compartan este video en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. 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 Chao.